Hola, ¿cómo estáis? Espera que me voy a preparar un gesto, que es este. Uy, no me sale, nunca me sale. Bueno, larga vida y prosperidad. Sí, estoy en la luna, estoy aquí en la luna, que no es ninguna novedad, pero hoy estoy físicamente en la luna, porque, por muchos motivos, pero, por ejemplo, ayer mismo se descubrió una nueva teoría de la formación de la luna. Supongo que estáis al tanto, porque sois un público muy informado. Pero hoy he viajado hasta ella para hablar con un hombre que me hace mucha ilusión que conozcáis. Es un hombre que trabajó para la NASA en España durante más de 20 años. Es una persona que vivió desde un observatorio de Madrid, el que existía, y creo que sigue existiendo, vivió y colaboró con la NASA cuando llegó por primera vez el hombre a la luna. O sea, este señor, que ahora conoceréis, escuchó allí mismo, trabajando, lo de esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Luego también vivió lo de Houston, tenemos un problema, que ahí lo pasaron peor, aunque luego se hizo una peli y sabemos que acababa bien. Aquel día no se sabía. Esta noche, en esta luna, se sienta junto a nosotros un científico que se ha pasado la vida mirando al cielo para entender la vida en la Tierra. Yo os pido un aplauso para Luis Ruiz de Gopegui. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está? Estupendamente. Con estos aplausos y con estas cosas, no acostumbro a ello. Fíjese que estamos en la luna y oímos que nos aplauden desde la Tierra. Exacto. Esto también son los avances de la tecnología. Aparte de la distancia. Bueno, es verdad lo que hemos contado, ¿no? Usted trabajó durante muchos años para la NASA. No 20, sino 30. 30, perdón. Sí, sí, 30, 30, que ya son años. O sea, en su nómina, su nómina le venía de la NASA. No. Ah, adiós. La NASA tenía un contrato. Para trabajar con la NASA solo se puede ser americano. Tenía un contrato con entonces el Instituto Nacional de Aeronáutica. Sí. Y ese proporcionaba todo el personal a la NASA. Ya. Pero la nómina que la pagaba la NASA no la pagaba nosotros el Instituto de Aeronáutica. Vale, pero ya llegaremos a eso. Pero antes, si me permite, me gustaría tirar un poquito atrás en su biografía. Y me gustaría hablar de cuando usted consiga una beca para estudiar en Estados Unidos. Estamos hablando del año 57, 58, ¿no? 56. 56. Una España gris. Más gris no podía ser. Muy gris, muy gris. Pero llega usted a California, a una de las universidades más progresistas, por así decirlo. Casi se estaba preparando la gran revolución que venía en los 60. Y viene de esa España en blanco y negro. ¿Cómo encaja todo eso? Bueno, yo cuando llegué a América me creí que estaba en otro planeta. Porque es que todo era distinto. Lo que más me llamó la atención es, por ejemplo, iba a clase y el profesor estaba en mangas de camisa o en camiseta. Y yo venía de una universidad que si no llevabas corbata no te dejaban entrar a clase. Mira. Y ese profesor que estaba en mangas de camisa y en camiseta, pues te decía, ¿lo han entendido ustedes? Y yo decía, yo no lo he entendido muy bien. Pues venga esta tarde a mi despacho y se lo explico. Y yo iba a su despacho, me lo explicaba, me lo repetía y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es una educación en condiciones, ¿no? Pero no creía usted que el destino luego le vincularía otra vez a Estados Unidos. El caso es que vuelve a España, no se encuentra con más o menos la España que se había dejado, ¿no? Poco más o menos, sí. Un poquito de depresión también, ¿no? No, mucha. ¿Y qué hace para intentar arreglar aquello? Yo podía hacer muy poco, pero lo que hice es estudiar más. Yo era licenciado en ciencias físicas, quise hacer el doctorado, lo pude hacer, lo hice en Barcelona porque al catedrático le trasladaron allí. Y en fin, todo era intentar formarme mejor para poder aspirar a algún puesto bueno. Y de pronto pues me entero que la NASA quiere personal, que hable inglés, que tal, que cual y digo, esta es la suya, ¿no? Esta es la mía. Muy bien, muy bien. Y lo cogen. Y sí, sí, yo fui allí enseguida, ellos estaban encantados porque querían personal que supiera inglés y además yo que estaba graduado en una universidad americana, pues nada, y empecé a trabajar con la NASA y ya 30 años. Y cómo es el día ese en que están ustedes en su centro de seguimiento español, muy importante, por cierto, todos los que forman también estaban en otros puntos del planeta, ¿no? Porque la gente cree que la NASA tiene desde Estados Unidos un wifi con la luna, ¿no? Eso no era así. No era así. Les necesitaba a ustedes en red. Durante ocho horas, por ejemplo, la comunicación de la misión estaba en sus manos, ¿no? Si era una misión a la luna, sí. Sí. Si era como tuvimos con los soviéticos, entonces no, era... Pero sí, sí. Había tres estaciones, una en Australia, otra en California y otra en España. Ya. Con eso se cubría cualquier posición que estuviera la nave y que fuera la luna. He leído algo que usted ha dicho que me ha sorprendido, que dice que el famoso día de la llegada del hombre a la luna histórico, usted no se emocionó especialmente. Porque no creía que tenía una importancia suprema. Es más, decía que usted cree que... Bueno, cuéntelo, que iba a ser un corredor continuo, ¿no? Yo... Muy frío, ¿no? Era muy joven, entonces era muy ingenuo. Y yo creía que los viajes a la luna iba a ser como el puente aéreo. Ya. A Barcelona. Todos los días por la mañana. Y claro, no fue así, ni mucho menos. Sí, pero sí que tenía una sensación, al menos, de estar viviendo algo realmente histórico, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, como estás sometido a una presión tremenda, no te das cuenta de la trascendencia de lo que estás haciendo. Sí. Porque estás preocupado, oye, que se ha estropeado esto y que hay que arreglarlo. Y para ello hace falta traer un camión para que lleve, en fin, estás con todos estos jaleos. Ese día pasaría volando, ¿no? No dormí en tres días. ¿Y qué piensa cuando todavía hay gente, esa gente adicta, lo cospira, ¿no? Y que dice que el hombre no ha llegado a la luna. Bien, ¿qué quiere que piense? Que son unos ingenuos. El viaje a la luna fue un acto público, no un acto secreto como el de la oveja Dolly, que allí se metieron en un laboratorio y nadie sabe lo que hicieron. No. Cualquier país que tuviera un radiotelescopio podía seguir perfectamente las naves que iban a la luna. Y radiotelescopios había en Inglaterra, en Alemania, en Japón, en mil sitios. O sea que el viaje, perdón, lo siguieron, pues muchos. Pero sobre todo los soviéticos que estaban luchando por ser los primeros. Sí. Pero en aquella época los soviéticos eran como las películas, así malos. Os vamos a destruir. ¿Hablaban así? No. Porque vaya época que nos pintaron, de Guerra Fría. Hay unos misiles apuntando a Nueva York, sí. Los soviéticos tenían una tremenda... Un poquito de agua, por favor, cuando puedan, sí. Una tremenda competencia con los americanos. Y demostrar que lo que hacían los americanos era falso hubiera sido un escándalo mundial. Ya. Pero no lo pudieron demostrar porque vieron que era verdadero. Ya digo, con un radiotelescopio se veía perfectamente las naves que iban a la luna. Quiero preguntarle sobre otra cosa. Y así aprovechamos y puede beber agua nuestro invitado. Sí. Quiero preguntarle sobre... Porque sé que también tiene una buena teoría usted sobre la vida extraterrestre. Usted que, como tantos profesionales y científicos han estado observando las estrellas y lo razonan todo muy pragmáticamente, dice que se pone también un poco nervioso ya. No sé si a su edad se pone nervioso por eso, pero cuando todavía insisten en la llegada, en el mundo de la ufología, cargado de leyendas, suposiciones, incongresiones... ¿Qué opinión tiene a día de hoy? Bueno, pues ¿qué quiere usted que le diga? Que me da pena que haya gente que crea esas cosas, porque si es temas de religión o de tal, pero que crean esas tonterías que dicen, pues dice uno en qué país estamos, pero... Si hubieran llegado, lo sabríamos, ¿no? Hubiera salido en las noticias. Si hubieran llegado... Los extraterrestres a la Tierra. En el caso que les interesáramos, que esta es otra. Sí, la noticia más importante de la historia de la humanidad es si un extraterrestre llega a la Tierra. Claro. Pero hay grandes dificultades. Una enorme es la comunicación. Yo una vez me llamaron de una radio donde decían que un torero, digo el nombre del... Sí, el torero. No, digo... Ah. Pero no digo el pe... Ah, vale, vale. No quiero decir el pecado, pero... Lo que usted quiera. Me llamaron y me dijeron, mía, aquí hay un torero que dice que iba una vez por la carretera y vinieron unos astros... Una nave espacial aterrizó y entonces se empezó a hablar, eran unas chicas guapísimas, con la cintura muy estrecha. ¿Concretó si era antes o después de la corrida? No, no... No lo digo por... No lo concretó. No lo concretó, bien. Pero... Por el estado de ánimo, digo, ¿sabes? Yo entonces le pregunté, ¿pero cómo hablabas con ellas? ¿En qué idioma? Y me dice, ¡jozú en inglés! Claro, sí, a lo mejor la nave le transmitió una sabiduría que él no tenía, pero esto es muy humano, ¿no? Es como que necesitamos creer en eso, ¿no? Sí. Nos distrae, digamos, o nos justifica, o nos explica un poco, no sé. La gente, según su formación, pues necesita creer en algo. Y unos creen en religiones, otros creen en las tonterías que dicen en esos programas, otros creen... Cada uno cree, pero creer en algo. Ya, 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 ya. Estar protegido porque yo sé tal cosa, conozco tal... Oiga, cuénteme, por favor, ¿cómo fue ese Apolo XIII? Esa emisión que estuvo al límite, al límite del fracaso, de la que ha sido una película, por cierto, magnífica. Es que a mí me gustan mucho las astronautas. Sí, sí, sí. Dice que muy parecida al episodio real. ¿Ustedes estaban haciendo seguimiento también? Sí, sí, sí. Nosotros estábamos en Fresnedillas y en Robledo de Chabela. Había dos antenas apuntando a la nave. Y cuando oímos la conversación de los astronautas... Perdón, ¿usted escuchó el Houston, tenemos un problema? Sí, sí. Lo escuchó por auriculares. Dijo, esto va en serio, ¿no? Esto va en serio. Sí, sí, lo escuchamos y todos nos preocupamos muchísimo porque las cosas que decían, vemos salir líquido por la abertura del cohete tal, Dios mío. Madre mía, tapa del Delco, ¿no? Tapa del Delco. Esto en un coche, dices, bueno, pero en una nave... Pues fue tremendo. Uy, uy. Y claro, pues nosotros pensábamos que no llegaban con vida a la Tierra. Esos astronautas estaban condenados a muerte. Pero, pues la suerte muchas veces influye. Vaya, muchas veces, todas las veces. Unas para bien y otras para mal. Nosotros creíamos que estos hombres no se salvaban. Y claro, esto te produce una sensación de desesperación. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarles? Pero lo consiguieron, ¿eh? Y, pues sí, cuando ya parecía que se morían, pues no, consiguieron y esto y hasta, bueno. Con el mínimo de energía, volverán a entrar en órbita. No, tenían, estaban muertos de frío porque no podían encender la calefacción y estaban tiritando. Y los veías tiritar y decías, si yo aquí... Ustedes los veían por pantalla, ¿eh? Sí, claro, nosotros los veíamos en pantalla. Oiga, ¿le dio pena dejar un trabajo así cuando ya termina? Aunque sé que los últimos años eran difíciles porque empezaron los recortes, el proyecto espacial norteamericano empezó a sufrir, ¿no? Bueno, no me dio pena porque me jubilé. Y eso le pasa a todo el mundo, o sea... Bueno, hay gente que no le gusta jubilarse, ¿eh? Bueno... Ya tocaba, ¿no? Primero tocaba y segundo, lo ha dicho usted muy bien, al final el trabajo... Deja de ser emocionante para ser administrativo. Ya. Yo era entonces ya director de todas las instalaciones de la NASA en España, que eran muchas. Y un trabajo, pues eso, muy duro, de presupuestos, de cosas por el estilo. Reajustes. Reajustes, que no son lo que le gusta a una persona, lo que le gusta es la emoción, las cosas. O sea, dejó de mirar al cielo y se empachó de tierra, ¿no? Casi. Me empaché de tierra, me jubilé y bien. Pues se dedicó a divulgar, a escribir sus libros... Sí, he hecho muchas cosas. Después de jubilado he trabajado mucho con los premios Príncipe de Asturias, he trabajado mucho con diversas universidades de verano, he hecho de todo. No me he aburrido. Bueno, ya para terminar, una curiosidad también. ¿Es usted socio del Real Madrid? Sí. Un socio muy antiguo. Muy antiguo. ¿Es el 116, me ha comentado? Sí. ¿Sí? Y lo traigo aquí, ¿eh? ¿Me va a enseñar el carnet? Vale, piense que soy del Barça, igual la proximidad... ¡Ah, qué carnet más bonito! Sí, sí, sí. Felicidades. Pero... Bueno, pone aquí que es socio desde 1942. ¿Sí? ¿Había nacido usted? Pues no. No, no, no. No había nacido. Socio 116. Pero cuénteme, ¿está usted a un paso de que le reciba Florentino, no? Sí, cuando llegas al número 100, Florentino te da una comida y unas cosas. Sí. O sea que necesito matar a tres o cuatro. Bien. Espero que todo sea como marca la naturaleza y que no pase nada, pero en fin, usted su mérito ya lo tiene. Además, vive cerca del Santiago Bernabéu, ¿no? Al lado. O sea, usted los oye desde casa. No los oigo desde casa. Antes del gol lo oigo en casa. Claro. Yo estoy viendo la televisión. Sí. Y oigo gol. Claro. Y luego lo veo por la televisión. Madre mía. A ver si quedamos un día. Está usted invitado. Sí, sí. Lo que pasa es que voy muy liado. Bueno. Pero encontraremos el momento. Un Madrid-Barcelona. Sí, hombre. Sí, pues además yo creo que esto debe ser una excusa, ¿no? Para todo. Que me ha encantado conocerle. ¿Qué le ha parecido a la Luna? ¿Mejor de lo que veía por sus antenas y telescópios? Mucho mejor. Más sólida. Mucho mejor. Sí. Es urbanizable, ¿eh? Es urbanizable. Como la pilla un español. Madre mía, ya tenemos la burbuja de la Luna. Y qué inspiradora. Y qué, en fin. Qué fuente constante, ¿no? Casi, casi es un dios en sí misma, ¿no? La Luna. ¿Eso es lo que de pequeño le interesaba a usted también? ¿Le seducía? Bueno, de pequeño siempre me han seducido las estrellas. Pero yo nunca pensaba en las estrellas solo. Yo decía, allí tiene que haber gente. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque estoy hablando de cuando tenía 15 años. Ya. Miraba las estrellas y digo, ¿para qué van a estar allí si no hay nadie? Ya. Y qué desperdicio del espacio. Sí, sí. Y de qué gasto de luz. Qué gasto de luz. Con lo cara que va. Y pensaba eso. Y claro, luego ya me di cuenta que las cosas no eran así. Pero, en fin. Bueno. Soñé mucho con la vida. Hoy, precisamente, se cumple un año de la noticia de la desaparición de una de las grandes estrellas, David Bowie, Starman, un hombre que hizo también de la Luna, de los viajes espaciales, casi una cultura, ¿no? Pues hemos pensado que qué mejor que, ya que estábamos a la Luna, que nos pillaba de cerca y a su lado, Luis, rendirle un homenaje a David Bowie. Es uno de los mejores artistas. ¿Le gustaba a Bowie? Mucho. Yo creo que es de los que nos va a costar más asimilar que ya no está entre nosotros. Hace un año, de hecho, y todavía hoy se habla de él en presente, casi como un homenaje. Así que le invito a usted y a todos a ver una cosa que nos va a gustar. Creo que sí, estoy convencido. Vamos a ver la actuación de nuestra banda, interpretando Space Oddity y con una invitada de lujo. Con Eva Amaral. Gracias, Luis. Un placer conocerle. Adelante.